lo que se llama como, a ver si se enfoca bien, Clipcham, ¿vale? Esta es la página, dejaré un enlace aquí para que podáis acceder y demás, pero bueno, poniendo Clipcham en Google os aparecerá, ¿vale? Cosas que tengo que hablaros, ¿vale? Sobre este tema. El tema del audio, que también lo vais a escuchar ahora en, bueno, en el vídeo y demás, ¿vale? He de deciros que es totalmente hecho con inteligencia artificial y es en la parte, el apartado este de aquí, ¿vale? Donde pone grabar y crear, ¿vale? Le dais aquí y luego vais a esta parte que pone texto a voz, ¿vale? Eh, quiero deciros una cosa. Este vídeo era un vídeo que subí hace, pues, un tiempo, ¿vale? Y, bueno, que trataba sobre teclados de tema de Apple y demás, ¿vale? Para Mac y, bueno, iba un poco de ese asunto, ¿vale? Entonces, bueno, como ya hice un guión previamente para hacer ese vídeo, lo que he hecho es coger el texto, ¿vale? De este vídeo y para hacer lo que es, que luego lo tiene que leer la inteligencia artificial, ¿vale? Para que tenga como un guión, ¿vale? Eh, bueno, yo he pillado ese texto, ¿vale? Imaginar que yo acabo de copiar ese texto y voy a la parte donde pone texto a voz, ¿vale? Os voy a enseñar también la que he utilizado yo, ¿vale? Hay varias, por ejemplo, esta, esta es la que he utilizado yo para hacer el vídeo, ¿vale? Eh, inteligencia general 2, ¿vale? Porque hay otra que es la 1, ¿vale? Y esta 1, la voz es masculina, ¿vale? Entonces, bueno, como que no me convencía del todo para hacer el tema del vídeo en inteligencia artificial y tal, y yo he elegido esta, la segunda, ¿vale? Que es la 2, que es una voz de una, bueno, vamos, entre comillas, de una voz femenina, ¿vale? Eh, bueno, pues también otra cosa que he hecho es que como el vídeo, el primer vídeo que hice con el texto y demás era sobre teclados, pero estaba hablando yo en español, ¿vale? Lo que he hecho esta vez es traducir ese texto, ¿vale? Que hice en su día y lo he traducido y luego lo he puesto aquí, ¿vale? Imaginaros que yo aquí pongo un texto, ¿vale? Y luego, pues, bueno, voy a hacerlo mejor, voy a ponerle un texto que pueda leerlo, ¿vale? En inglés Y ahora, este es el texto, es lo mismo que hice para editar el vídeo que os he mostrado anteriormente Y ahora le vamos a dar a la parte, bueno, también lo podemos hacer con voz rápida o en voz lenta, ¿vale? Lo estoy grabando también en esta pantalla, ¿vale? Para que se vea mejor Y le vamos a dar aquí a previsualizar, ¿vale? Y ahora seguramente ya podamos escucharlo, ¿vale? Eh, allá vamos, vamos a darle a play ¿Qué os ha parecido? Bastante guay, ¿no? Pues bueno, dicho esto, también tenemos la opción de darle más velocidad o menos Es decir, si quiero que, por ejemplo, lo diga en voz lenta, ¿vale? Pues vamos a darle de nuevo Vale, y ahora en voz rápida Pues bueno, esto es un poco lo que quería mostraros, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, ¿vale? Ahora imaginaros que ya lo tenemos Entonces lo guardaríamos en donde pone guardar en multimedia, ¿vale? Le damos aquí Y ahora aquí se está preparando Ya lo tenemos Este es el texto que acabamos de crear con la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, de todas maneras deciros que todo esto de acá Un poco un testeo que hice, una prueba, ¿vale? Para ver si convencía un poco el subir Eh, lo que son los vídeos ya creados Que tenía algunos Y pasarlos al, eh, al inglés, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Eh, no sé cómo habrá quedado Veremos con el tiempo qué tal Eh, si a las personas les gusta también este tipo de contenido Creado con inteligencia artificial O si de lo contrario, pues les gustase el tema de los vídeos Como los estoy haciendo Eh, pero bueno Me gustará también, o sea, me gusta también alternar, ¿vale? Que hayan, pues, dos versiones, ¿vale? Pero bueno, eh, vamos a reproducir un poco Para que veáis también, pues, el texto que le puse aquí, ¿vale? Eh, y cómo lo lee y demás, ¿vale? Todo esto era un texto previamente que ya hice en español Pero bueno, lo pasé al inglés, ¿vale? Y la inteligencia artificial, pues, lo ha modificado Y lo ha hecho con su voz, ¿vale? Eh, vamos a darle a play ¿Veis? O sea, se escucha bastante bien Eh, bueno, bastante bien Lo mejor que se puede Deciros también que, a ver Esto también quería mostraroslo Que es también que hay unas voces predeterminadas, ¿vale? Que son estas de aquí Pero yo estas no las he utilizado, ¿vale? Solo las que he utilizado es esta Que es con inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, pues este programa nos permite eso Que está bastante chulo, ¿no? O sea, en cierto modo Eh, nosotros lo único que tenemos que hacer Es ponerle lo que es el texto Eh, guionizar el vídeo Eh, el guión de lo que vamos a hablar y demás En este caso yo lo que he hecho Es reutilizarlo de uno que ya tenía Pero si lo que queréis hacer vosotros Uy, a ver un momento Si lo que queréis hacer vosotros Es, eh, eh Crearlos desde cero, ¿vale? No utilizar un contenido Sino hacerlo nuevo También podéis hacerlo nuevo, ¿vale? Eh, dicho de otra forma también O sea, no es necesario tampoco Eh, esto puede dar paso, ¿vale? A lo que es, eh Que algunas personas igual ya conocéis Que es la automatización de los vídeos Es decir, hacer vídeos Eh, con el audio generado por inteligencia artificial Incluso hay también, por ejemplo, el Cham GTP También te puede crear textos y guiones Para que los hagas, eh Y tú no tengas que preocuparte De que habla el tal El Cham GTP Eh, lo hará por ti, ¿vale? La inteligencia artificial Y luego el tema de las imágenes Igual, hay también Inteligencia artificial Que te crea imágenes Yo en este caso, bueno Las, las imágenes que utilizo Pues son, eh De, de sitios gratuitos, ¿vale? Que te ofrecen imágenes gratis Pues como Pixabay y demás Eh, que bueno Eh, son de libre uso Y bueno, pues en este caso En el original no las puse, ¿vale? En el original, como veis, es este Que, bueno, era un poco sin imágenes y demás, ¿vale? Este era uno que subí ya al canal Hace un tiempo Y, bueno, lo que hice es Pues pillar este que ya lo había hecho Lo modifiqué un poco también Para no resubir el mismo contenido Porque ya sabéis que a YouTube Tampoco es que le guste mucho Que tú resubas lo mismo Entonces, bueno Lo he modificado un poco Y lo he hecho algo diferente Al vídeo que ya subí con la anterioridad, ¿vale? Eh, bueno, dicho esto Pues nada Lo finalizamos aquí, ¿vale? Dejadme en comentarios Me gustaría saber vuestra opinión Sobre qué os parece Lo del tema de la inteligencia artificial De automática